Hola, me llamo Jennifer Lavarca, soy alumna de Rosalina Pesio Vargas, estoy en el taller de periodismo y me gusta este taller porque me enseña a dormir en las cámaras, me enseña a no tener miedo a las cámaras y puedo ser muchos amigos, por eso estamos cambiando Peña Flor.